Muchas gracias, Manolo. Voy a tratar de meterme en los… ¿cuántos has dicho? ¿Ocho minutos? ¿Nueve minutos? Bueno, lo que voy a hacer es tratar de focalizarme mucho en unos cuantos aspectos quizá más significativos y tratar de no repetir lo mucho que ya se ha dicho en relación con la necesidad de las interconexiones y en particular de las interconexiones eléctricas para hacer realidad el mercado único europeo en un marco de sostenibilidad económica y ambiental. Pues muy rápidamente sí creo que es importante que distingamos entre las redes de interés local, como es la distribución a la que aplican todos esos conceptos de smart grids que hemos oído antes, las redes que podríamos llamar de interés regional o nacional, que son las redes que existen fundamentalmente en este momento y que se han diseñado para atender las necesidades de suministro, de enlazar la generación y el consumo a nivel nacional o regional, y lo que sería una red o unas redes de interés supranacional, de interés paneuropeo, que fundamentalmente estarían destinadas a transportar cantidades significativas de energía a largas distancias dentro de Europa. ¿Por qué necesitamos interconexiones? Pues las interconexiones más de vecino a vecino, facilitar el balance, darse apoyo mutuo en caso de incidencia, tratar de evitar blackouts, que es la causa, digamos, tradicional por la que se han planificado y se han realizado las interconexiones eléctricas, y en cambio, en el caso de las interconexiones a nivel paneuropeo o de la supergrid, necesitamos, como decía, transportar grandes cantidades de energía, incluyendo tanto renovables como compartir el backup, como también se ha comentado antes, por ejemplo, el procedente de ciclos combinados. Evidentemente, muchos de los proyectos que hay en este momento encima de la mesa de interconexiones transnacionales pueden tener una componente tanto de interés bilateral como de interés paneuropeo. ¿Por qué la supergrid? Pues, hombre, yo creo que si miramos el mapa de generación actual en Europa, pues vemos que tiene bastante de irracional. Ahí se ve una acumulación, por ejemplo, de casi 40 gigavatios en Alemania, fotovoltaicos, que, bueno, que probablemente, si se mirase esto desde una óptica paneuropea, pues no sería la mejor ubicación desde el punto de vista económico. Por otra parte, pues a largo plazo, según dice la propia Agencia Internacional de la Energía, viento y sol van a ser probablemente las fuentes que más crezcan, simplemente por el potencial que existe en Europa respecto de otras posibles fuentes renovables, como podría ser a lo mejor la geotermia o podría ser la oceánica. Y, evidentemente, tanto eólica como solar tienen unos costes muy distintos dependiendo de la ubicación. En el caso de la eólica, pues el número de horas equivalente de viento. En el caso de la solar, la irradiación que haya tanto global, si se trata de fotovoltaica, como directa en el caso de la termosolar. Muy rápidamente, yo creo que no podemos seguir planificando, como hasta ahora, la generación desde una óptica exclusivamente nacional. Tenemos que, de alguna forma, conciliar el punto de vista nacional con el punto de vista paneuropeo. Y eso dará lugar a un sistema eléctrico mucho más económico y mucho más sostenible. Se ha mencionado esta mañana el tema del precio del viento offshore, que ya es competitivo. En cuanto al precio de la fotovoltaica, ahí veis un target o una proyección que se fijaba en un estudio del 2012, por autores bastante prestigiosos, que decía que en el 2020 se iba a llegar a ocho céntimos de dólar por megavatio hora. Este fin de semana se ha hecho pública una oferta de menos de seis dólares por megavatio hora de fotovoltaica y estamos a principios del 2015. O sea, que estamos un 25% por debajo del dato previsible para el 2020 ahora ya. Es decir, estamos muy por debajo ya probablemente de lo que sería el coste de generación convencional en la mayor parte de los países o de los sistemas eléctricos. Bueno, voy a ir muy rápidamente solo a título de ejemplo. O sea, me olvido, digamos, de todo lo que son otros problemas que tienen que ver con el mercado europeo, como pueden ser, por ejemplo, las cuestiones que se han mencionado también de los operational codes, que son de carácter más operativo, de cómo coordinar las operaciones, los problemas que se han dicho de mercado, de la integración de las renovables en el mercado europeo, que también es una cuestión importante, las cuestiones financieras, etcétera. Y me voy a centrar en lo que, en mi opinión, es la base de toda esta cuestión. Es decir, por qué no ha funcionado de momento, por ejemplo, estas dos piezas de legislación que son esenciales para la construcción del mercado europeo. La directiva de renovables, que es ya del 2009, y el reglamento 347, el reglamento de redes de interconexión en Europa, que es del 2013, en la que se plantea, entre otras cosas, la participación de agentes hasta ahora ajenos al sector del transporte. Bueno, la primera y la más importante de las cuestiones es que yo creo que la mayor parte de los gobiernos europeos todavía no se percibe que la electricidad sea algo que se debe manejar a nivel europeo. Se percibe todavía a nivel nacional. Se habla de planes eléctricos nacionales, se habla de que debemos definir nuestra estrategia nacional, cómo han hecho los de tal o los de cual. Y mientras sigamos pensando en la electricidad como una cuestión nacional, va a ser bastante complicado que realmente el mercado único se produzca y que se produzca como precondición del mercado único una supergris. Muchos de los Estados miembros ni siquiera han transpuesto la directiva de renovables. No se ha adaptado a la legislación nacional tampoco el reglamento 347. Ni siquiera se han editado unas líneas, unas guidelines que estaba previsto que se editasen en los siguientes seis meses con la notable e importante excepción de Gran Bretaña. Y a pesar de que se habla mucho de interconectores, pero en realidad se trata, yo creo, más de una cuestión de momento más política. No se sabe realmente si estamos hablando de interconectores por cubrir un 10% que no se sabe de dónde sale, que no tiene absolutamente nada que ver la situación de Luxemburgo, por decir algo, o la de Holanda con la que pueda tener España o Gran Bretaña, por qué el 10%, por qué no el 2% o el 3% o el 7%. Mejor el 10% que nada, pero realmente no hay una racionalidad que justifique un determinado porcentaje. Y, bueno, ahí menciono, ya se ha mencionado antes, la cuestión de la fuente intermitente, la cuestión de cómo hacer más económico el sistema, pero también la cuestión de cómo integrar mejor la fuente intermitente en gran escala en el sistema europeo como grandes drivers de la necesidad de la supergris. Voy a pasar muy rápido por esto. Hay un tema que se acaban diciendo antes. Un país por el que solo transita una infraestructura no tiene absolutamente ningún interés, de si no se va a beneficiar directamente de esa infraestructura, en que, por ejemplo, sus rate payers, sus consumidores, paguen por el coste de esa infraestructura. Y este es el caso de Francia, por ejemplo. Una línea, una hipotética línea que fuese de Portugal a Alemania, por ejemplo, porque hubiese realmente un interés enorme, pasaría por Francia con la legislación francesa actual, Francia, los consumidores franceses tendrían que pagar por el coste de todo el tramo francés y, además, ese tramo tendría que ser programado y construido por el TSEO local, por RTE. Entonces, eso, digamos que hay claramente un conflicto entre lo que es el espíritu del reglamento de interconexión europea y la legislación actual de países como, por ejemplo, Francia o como, por ejemplo, España, que tienen, además, su razón de ser. Entonces, ese conflicto habrá que ver cómo se puede ir resolviendo en el futuro. No voy a entrar ya en cómo se está, en este momento, desarrollando la planificación europea a través del famoso Ten-Year Network Development Plan, sí diré que las prioridades que fija el propio Parlamento Europeo en este famoso reglamento 347, que una de ellas, que la he subrayado ahí, es la interconexión del oeste de Europa entre el norte y el sur como la segunda prioridad dentro de las que marca el Parlamento Europeo, pues, de momento todavía no se ha puesto suficientemente, digamos, no se ha tomado suficientemente en serio, aparentemente, si se mira lo que son los proyectos que están incluyéndose dentro de este plan decenal de infraestructura de transmisión, ni tampoco si se mira la lista de proyectos de interés común europeo que se está manejando en este momento por parte de la Comisión y los grupos regionales que están trabajando en este tema. O sea, hay de esos 198 proyectos PCI, más de 80 ya se están proponiendo para exclusión, pero es que de los que quedan todavía muchos de esos proyectos, la relación que tienen con las prioridades que está marcando el reglamento, pues, no está absolutamente nada clara, ¿no? Hay un desfase entre lo que se está planificando como proyecto y lo que son las prioridades que marca el reglamento. Voy a aprovechar para presentar un proyecto concreto, que es un proyecto que estamos tratando de promover nosotros, con la esperanza de que se nos unan los teseos de los países afectados, que es un proyecto de interconexión entre España, el sur de Bretaña francesa, Francia, y el sur de Gales, en Gran Bretaña, ¿no? Le llamamos BRITIR, ¿no? Como veis, entendemos que es un proyecto muy interesante, es un proyecto que está justo en mitad de la prioridad de la interconexión norte-sur del lado oeste, es un proyecto submarino, tiene relativamente pocos problemas de aceptación ambiental, excepto en los puntos, evidentemente, donde toca en los tres países afectados, y podría ser un primer eslabón, un primer ladrillo de un corredor mucho más amplio, norte-sur, que acabase llegando hasta Alemania, por un lado, y hasta Gibraltar, por otro, para interconectar con el norte de África, ¿no? Como veis, aquí estamos interconectando dos islas eléctricas o semiislas eléctricas, como son las islas británicas, por un lado, y la península ibérica, por otro, con el sistema central europeo de transmisión, que es un sistema mucho más fuerte, a través de esta conexión con Francia. El proyecto estaría en torno a 2,3, 2,6 gigavatios, perdón, de potencia, con una longitud de 1.300 kilómetros, entre 500 y 600 kilovoltios, dependiendo de la tecnología que utilizásemos, y la inversión, o sea, el CAPEX, la inversión material, más gasto de desarrollo, etc., estaría en torno a los 3.300 millones de euros. Tendría una importancia significativa desde el punto de vista tecnológico, sería el mayor enlace submarino del mundo, con una tecnología la más avanzada en este momento en el mercado europeo, por cierto, un interconector multiterminal, con una tecnología que se está terminando de desarrollar, y con una tecnología de conversión a continua, VSC. Como decía el CAPEX, de la solución técnica que estamos contemplando, estaría en torno a 3.300 millones de euros, y los gastos operacionales, fundamentalmente seguros, serían de orden de 25 millones de años. Bueno, ahí tenéis el análisis coste-beneficio para la versión de 2 gigavatios. No sé si puedo manejar el ratón desde aquí. Estaría, ahí lo veis, estaría, en esta versión estaría en 27.000 millones de euros a lo largo de la vida del interconector, frente a un coste, y aquí acumulo el coste CAPEX, más los 35 años de OPEX, de 4.000 millones. En estos ingresos, por así decirlo, estarían incluidos tanto los ingresos por renta de congestión, es decir, los ingresos que realmente se cobran por el tránsito de la energía por el interconector, más los beneficios socioeconómicos que calcula en PSOE, en su análisis coste-beneficio, que este interconector traería para el conjunto de los países afectados. Conclusiones. Pues, muy rápidamente, el mercado interior solo será posible con una supergrid que se planifique desde criterio realmente paneuropeo, especialmente en lo que se refiere a la generación, dónde se ubica la nueva generación que va a hacer falta y cómo va a ser esa nueva generación. El tamaño de los proyectos de la supergrid y los volúmenes de inversión necesarios hacen, en mi opinión, imprescindible el que participen agentes externos, agentes privados, probablemente, además de los que están ahora mismo, los TSEO que están presentes en el mercado. La financiación de los proyectos será complicada porque hay una incertidumbre enorme respecto de cuál va a ser la evolución de los precios, de los costes, de los mercados, etc. Y, en consecuencia, hará falta algún apoyo de carácter regulado a nivel europeo, probablemente, alguna cierta mutualización, como sugería antes Joao Manso, en relación con los incentivos para renovables. Y necesitamos que todavía el marco legal e institucional que hay ahora mismo en Europa avance sustancialmente para poder realmente hacer que estos proyectos se desarrollen y se haga la permisología y se puedan financiar con muchísima mayor fluidez y se acorten los plazos, en definitiva. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.